Pero bueno Calurris Que hay gente en los comentarios que me pide eso Ya, ya lo se Ya lo se Vamos abajo, vamos abajo Deja Wanderson en la jungla Espera, espera, que vamos a enseñar aquí Aquí tenéis esto Y aquí tenéis Pero elige primero la línea Esto No, esta no es, esta no es Elige la línea, 18 segundos Calurris Wanderson, te dejo a ti la jungla Yo te elijo Wanderson Madre de dios chaval Le entró hambre al décido Y mira, tiene una manzana mordida Mira el Dragapult también No jodas Wanderson, confiamos en ti Hostias Que lleva las gafas de elección con el Que es físico Madre de dios Chavales, estamos Ahora mismo entrenando Para los Juegos Olímpicos De las Paralimpiadas Dragapult y Zerudelje poción Poco se habla del Full Metal Alchemist Claro, estamos ahora mismo Ayudando a entrenar a los de las Paralimpiadas Sí, totalmente Zerudelje tiene un muñón Y Dragapult juega con la boca Y Dragapult juega con la boca El combo que ya vuelve a ser gracioso Porque yo voy a ir a agarrarlos Y él también Él va a ir a explotarlos contra el suelo Y yo los agarro Wanderson Wanderson Oye, ¿me dejas uno o qué? Uno, uno te dejo Bueno, no llevo pesas Pero uno me deja ahí del toro Tengo que subir de nivel rápido Pesas no llevo No, no Ya este Es el hermano de Wanderson Vaya hostia que me mete, ¿no? De primera si te quemo y tal, sí Bueno, mientras que puedes meter alguna carga Está bien Metí una, le intenté robar Está el Dragapult AFK Arena Lo típico Estará farmeando el oro Típico Dragapult Está viendo el anuncio para aumentar la recompensa ¿Qué? ¿Ahora qué? Guachín Tú mete, mete, mete Céntate en meter Sí, sí Meterle dos hostias Pilla la otra y mete Alguien de tu equipo está... Vamos a jugar igual Esto es Pokémon Unite Vamos a perder igual Ahí está Fuerza bruta Atento, 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 atento Tardar de Eso es lo que quería yo hacer Puedes meter otra, ¿no? Última, última carga Lo agarro Yo tengo todas las cargas Pues lo voy a robar en las vallas Hay que ir arriba A intentar ayudar a este Wondersong Vete arriba A ver si te hace caso Porque... Si fuese un Yara 2 todavía Podríamos... ¿Sabes? Podría... Ah, mira ¿Ya apareció? No, es que... Tómalo Tiramos este y luego vamos arriba Y ya está ¿Pero qué haces? ¡Bum! Venga Qué comedia Vamos arriba ¿Eh? ¿Y este? ¡Pero bueno! ¡Pántelo, te lo quito! Voy arriba, voy arriba ¡A por el Inteleon! ¡A por el Inteleon! ¡Hay un Inteleon! ¿Hay un Inteleon? ¡Hay un Inteleon! ¡Me meto bajo terreno! ¡Bum! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Dios mío! ¡No! ¡Qué buena! Nada, el Yardos ya está fuerte ya Nivel 9 ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Bueno! Baqueamos y bajamos Hay que hacer esto realmente Porque si lo pulsamos... ¡Shh! ¡Dale! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Oh! ¡He evolucionado! ¡No, no me jodas! ¡Hostia! ¡Subí dos niveles, chaval! ¡Qué buena! ¿Lo enganchas? ¡Uff! ¡Qué cabrón! Te tiro a la mierda y se te jode ¡Pues toma! ¡Ya está! ¡Jajajaja! Ahora sí que voy abajo Ya se lo ha hecho el Yardos Bien, bien, bien Me cojo la valla Yardos, te da tiempo Ah, se lo ha hecho el Inteleon Bueno ¡Nos renta! ¡Voy! ¡Voy abajo! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Ya soy nivel 9! ¡Mira el Inteleon! ¡Gracias Harto! ¡Eh! ¡No me jodas! ¡Ay, por otro lado! El ataque ¡Cra austral imperative! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo ¡Casi! Pero bueno Inteleon Pero como tú tan Indexeleon ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidao! ¡Cójelo, cógelo! No, tengo cooldown Espérate, espérate Vale, vámonos Aquí, aquí, aquí Me tiene que lanzar el rezo ahora a mí, tío Qué cabrón Son cuatro, eh Sí Mira a Dragapult que va a meter Pero es un bot, ¿no? Bueno, pero mete 16 puntos Hace ya más cosas que uno que no es un bot ¿Sabes? Tenemos que ir juntos, eh Mira, 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 todos abajo, todos abajo Voy para allá, voy para allá Lanzo en medio, eh Me lanzo en medio Vale, tres Buena Llevo, llevo, llevo No huyes Ya está Hay que hacerlo de abajo ahora Pero bueno, soy yo, Boothball Boothball Yo te tanqueo y tú los estampas contra el sol Ya está, lo que hay que hacer Aunque con Yardos también Cuidado, eh Como vengan Yardos con nosotros Pero vete arriba, señor Browstone Vamos a defender Directamente yo creo, eh Sí Hay que ir a defender ahora Sí Vamos a defender directamente Que se haga esto Ya a la dos Voy a intentar ver si puedo meter aquí Y me va que Buah Qué worth, chaval Acabamos de tirar la torre de abajo, chaval Y me da tiempo Llegar arriba A defender Tú espérate Eh, pero si le había dado una vez Me ha tirado la ulti entera ¿Qué hace? Muerto Muerto Me ha tirado la ulti entera al juego ¡Hostias! Cuidado, cuidado Estoy muerto, estoy muerto Intenta cargaros el rey el x Que no entre Pensaba que no me tiras No, no Se lo iba a lanzar a él Le he dado la ulti una vez Y se me ha laggeado Y me ha tirado la ulti Y las dos cargas Eh, eh Ha tirado la ulti, eh Ha tirado la ulti Venga aquí, hombre No queréis meter puntos Mira, mira el interno Mira el interno ¡Hostias! Que se ha pirado Hola, hola, hola Va a farmear A ver si consigo Hola, hola Eh, eh Lo de que el Clefable Te quite incluso el x-button Que no lo puedes utilizar ¿Qué es? Ah, ese es absurdo Yo no puedo utilizar nada, eh De lo que, de lo que tal Cuando usa eso Yo no puedo utilizar nada Venga, ¿ahora qué? Clefable Me muero Bah, no he llegado a... ¡Uy! El Yara 2 ¡Qué buena! ¡Pum! Pues igual no ¡Jejeje! Que no se ha explotado ¡Mira el bot! ¡Mira el bot! ¡Cómo farmea, eh! ¡Qué locura! Va a meter más puntos ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Tío ¡Hala! 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 Muerto ¡Hala! El Ferulet 10 Pero se ha gastado la ulti Sí, pero bueno Tú tienes la ulti, ¿no? 93 ¡Pero bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Ha gastado la ulti ¡Perfecto! Me he pasado a chico ¡Jajaja! Voy a abacar Me llego corriendo otra vez Sí Son 18 segundos ¿Sabes? Lo que está... ¡Walderson! ¿Qué es esto? Yaders lo quiere hacer Voy a venir por aquí a Curi ¡Qué buen cebo! Me llego Me llego todavía No Y ahora dos ¿Por qué quedé 12k? ¡Uma ulti! ¡Vamos! ¡Bien! Y lo engancho otra vez ¡Cuidado! 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 ¡Lo he lanzado! ¡Lo he lanzado! ¡Lo he lanzado! ¡Marcha! 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 ¡Ya estoy! ¡Vackeado! Voy para allá ¡Qué buena! ¡Walderson! ¡Walderson! Es que me encanta Suena a nombre de Ayudante de Sherlock Holmes ¡Walderson! ¿Y este? ¿A qué vino volando? Toma Toma vuelo ¡Eh! 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 ¡Ponte medio! ¡Medio! 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 Ahí está Sí, sí Creo que no me ha dado No sé cómo me ha atrasado eso ¡Adiós va, Cintelion! ¡Y se rinden! ¡Serán guarros, tío! Y el bot sigue metiendo puntos El verdadero MVP ¿Cuántos puntos habrá metido el bot? Ha sido increíble Yo soy el equipo enemigo Y desinstalo los juegos Hemos ganado ¿Sabes lo que ha sido increíble? Que no he grabado la partida ¿No? No ¿Quieres que jugamos otra? Venga ¡Tú me guapa! ¡Dobre vídeo! ¡Chavales! Imaginas Pero esta era buena Pero esta era buena Porque era con los ¡20 asistencias, Calurris! ¡Piro! ¡Oh, no! Pues he hecho 73k de daño, ¿eh? El Wanderson, tío ¡Madre de Dios! ¡32.000! ¡Madre de Dios! Y bueno Me preocupa más ya la 2 La verdad Ya, bueno Pero no sé Es que he hecho yo 74.000 Yendo tanque a agarrar Es que joder, tío Fue bueno A ver, la partida fue muy buena, tío Fue muy buena, tío Fue gracias, la verdad Una FK Y hemos ganado Vamos Sobraos Y haciendo el gilipollas Pero la FK ha metido 87 puntos, ¿eh? Pero es que ahora antes ha metido Te digo Ahora el Pokémon Unite Tienes que usarlo Ya no Para decir Soy bueno, ¿eh? Para divertirte Para divertirte Porque toda la gente es inútil Para divertirte, tío Es Diviértete Punto Usa el Al Pokémon que tú quieras Diviértete Júntate Like, suscríbete Adopta el caniche No, pero ¿No vas a hacer otra partida? Desde Bruselas Acuérdate de darle A grabar Calurris Ahora voy Pero bueno, chavales Chavales Mira, un bútbol Meta Tenéis que ir al gimnasio Muchas proteínas ¿Eh? Llevar Las medias de Charizard Botón escape Seguro de habilidad Fuerte Y Pesis Y ya está Y así nos vamos Con Eh, no Nos han quitado la línea Dale arriba Dale arriba Tú dale arriba Pikachu Abajo Usa rayo Pikachu Placaje eléctrico La línea de abajo Pikachu ¿Cómo era? Lo del doblaje Que fue buenísimo, tío Ah, eh Corra toda hostia O algo así No, ataque a toda hostia Ataque a toda hostia De verdad Pikachu No, Ibi Multiplícate por cero Y en la tirora Eh Pokebola eléctrica Es verdad Hostia, el Pikachu Es Medias de oro Este No lo mueves de la línea Es decir Sí, porque Yo soy el mejor De Europa Con Pikachu No me puedes mover aquí Llegaría a ser el mejor El mejor Que habrá jamás El Pokémon Unite Realmente lleva la contraria A la serie original Porque es en vez de llegar a ser el mejor Es llegar a ser el peor Es increíble A ver si Pikachu nos deja Tú vente Tú vente Pikachu Fuera Tú no cedas Tú no cedas Pikachu Tú no cedas Retirada Te acabamos de decir que te retires tú Te partimos la cara Payaso Tú no cedas 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 No, no Pírate Pikachu Pírate Pírate Eres de oro Medalla de oro Demuestra Tu civismo Llegaré a ser Dios Cómo se lo ha hecho Meto puntos Tú no cedas El vídeo se va a llamar Tú no cedas De nada Pikachu ¿Qué tal por ahí? Por atrás Hazte este también Hazte este Ostras tío De nada Pikachu Por la ayuda Gracias Es muy bueno Medalla de oro Abajo está Nozumarri Se lo puedo hacer Venga Dios Pikachu Venga venga Medalla de oro Pikachu Dale Oh Dios Que medalla de oro Bueno chicos Y hasta aquí el vídeo Y hasta aquí el vídeo de hoy Suscríbete Dale like Suscríbete Dale like Venga chicos Pero bueno Caluris Pero bueno Caluris Para grabar Caluris Pero bueno Vamos rápido Arriba 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 No me deja No me deja El juego va muy lento Pikachu Tu puta madre Que lleva resto Abajo 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 No funciona esto Me cago en todo Dale abajo Eso es Bueno Por tercera vez chicos Llevo Las medallas de Charizard Aquí las podéis ver Vale Todo esto Lo podéis ver Paráis el vídeo Y lo ponéis Si sois Diego No lo sabéis Cinta fuerte Y seguro de debilidad Y otra cosa Mucha proteína Para estos músculos Vamos Mira chaval Pero si lleva Unas espinilleras Unas medias Que ni en el fútbol Y claro Gasta el doble Que alguien de fútbol Tiene cuatro patas A ver Metagross Vale Vamos contra Snorlax Y ¿Y quién? Snorlax Y No Y Grenita Son todos duros No me gusta eso Nada Son todos duros De collons Tenemos un Lithium Con Es el mismo Pikachu De antes No Se va de otra forma Este tiene medallador También ¿Ah sí? Pues igual Es el mismo Por encima Quiere ir arriba Siempre El pesado Sableye 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 Están aquí los dos Puedes meter puntos De gratis Sí, sí Para encima Dejaron esto Gratuita Voy, voy Está muerto Este Tiene 100 focus Tiene 100 focus Cuidado Voy con él ¿Qué es esto? Pide para atrás No puedo hacer más Toma 100 focus Pero bueno Me curo, lo esquivo Mete ahí, mete ahí Estoy muerto, no puedo hacer más Mete el punto No, si puedo matarlo Te sale el worst Tú mientras que vayas metiendo cargas Te sale el worst Otra vez, tío ¿Alguien juega este juego? Te lo digo verdad Lo voy a poner en el vídeo para que lo veáis No es broma Dos seguidas, el Pikachu Pero bueno, Calurris Por cuarta vez Cuarto intento A ver si no se nos rinden Otra vez del Pikachu, no me jodas Pikachu, borra el juego Eres un puto gafe Cada vez que nos juega contigo, la gente no juega No quieren jugar contigo nadie Aquí tenéis las medallas Paráis el vídeo para verlas Es un cojolante Pesas, cita fuerte Seguridad de debilidad Y ahora tenemos un pesado con el de Goz Y quiere ir con el de Goz Tío, nadie quiere ir gil en este juego Y ahora este quiere ir con el de Goz Madre de Dios Bueno, ¿te acuerdas de mí el de Goz? Sí, bueno, ya Pero ya te digo yo que no lo voy a usar así No Para encima lleva un objeto que no conozco Voy a ir al medio yo Para que vaya el de Goz contigo Ya está Lleva incienso Incienso Hola, hola Patínico, hola Ya está, los del equipo enemigo No van a jugar Mimikyu, Mursifu, Metagross Otra vez el Metagross de antes Yo creo, eh Creo que sí Bueno, a ver, el de Goz que vaya contigo está bien Porque te va a ayudar a subir de nivel Y te va a curar Sí Vale, somos los únicos que no tenemos medallas Con el Pokémon de nuestro equipo A ver lo que hacen Yo no tengo medallas con casi ningún Pokémon, eh Yo tengo, creo que con Dodrio La primera Que no sé si es la azul o la verde La verde Yo lo tengo, Thindrae No sé si es Gar Ninja ¿Listos? No sé, debe tener dos o tres como mucho Gengar Gengar tengo Sí, pero yo verdes, eh Verdes, verdes Pues mira, el Eldegos AFK, arena Madre de Dios, tío Qué gente nos toca ¿Por qué a nosotros? Lo mejor es que la primera parte que jugamos Que Caloris nos agravó Y yo sí Tuvimos un AFK y ganamos Sí Súper triste Bueno, voy a hacer la rotación hacia abajo y ya está Rotation Hacia bajis Pues creo que en el otro lado también tienen, eh Joder No me jodas, otra vez no A ver, se mueve, se mueve, se mueve Está vio, está vio Vale Oye, le has dado a los Rabbids teniendo a esos ahí Pedazo de... Puto Sumisión Sumistino Sumisión Cortemon Hace con todo su... Sumisión A ti y a mí Ni, ni, no, ni Señor Y tú a mí Evoluciona, ¿eh, Diego? No evoluciona el repollo, macho Hay que regarlo más Vale Me voy a meter la última pesa Ya evoluciona Sumisión ¡Fuerta bruta! Uy Lo ha matado Ya no es invulnerable Hago así para hacer tiempo Y ahora Hago así Para matarlo Simplemente Me curo con esto Mira, mira Sin visión Pokémon No Me ha pegado A gusto tenía eso, tío Cabrón ¡Esao! ¡Toma, tonto! Me mancho otra vez Que quiere más, ¿eh? Y pide más ¿Pero qué hace este? Venga, ¿ibas a entrar a la torre? Pues no ¡Toma! ¡Otra va afuera! Tiene el junglaito calentado, ¿eh? Me piro ya Mira al medio Ok Ir arriba a ayudarles No, porque vas a dejar al Degos solo Y el Degos lleva repartir experiencia Intenta ver si puedes llegar con él Vale Si vas con él Te va a dar experiencia Y voy a ser un Booth Wall Sí, porque si pillas mucho nivel Yo pienso que yo voy tanque Yo solamente voy para agarrarlos Necesitamos daño Agarrarlos Pero bueno Oye He fallado Vale Si aguantan arriba Y así Puedo ayudarles luego con la ulti Entonces haga esto Venga, cracks Hazte con todos Y Seremos mejor al fin ¡Va, va, 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 va! ¿Doble? ¿Doble? ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! Bueno, también Suyo al Pikachu Lo paré Vamos Tiramos esto y luego Sí, sí, tiramos esto Tiramos esto, tiramos esto ¡Vamos! ¡Qué buena, Pikachu! ¡Bien! Por eso te seguís ahí Que yo sigo aquí Seremos mejor al fin Dale, Pikachu Dale, Pikachu Es me ha llegado ahora Demuéstralo Pero bueno ¿Muerto también? No ¿Muerto? ¡Rey LX, pégale! Que lo acabo de meter en En los rayos Bueno, lo he intentado En los rayos del Rey LX Vale, nuestro, nuestro Seguís abajo Sí, sigue abajo ¡Hombre! Tú mira Si he matado a dos ¡Pikachu! Pero vamos a ver ¿Eres tonto? Sigue Sí Sí Lo es No lo sabías ¡Hostia, que vienen todos! ¡Vienen todos! ¿Muerto? Muerto Lo acabo de tirar encima El Rey LX Y se lo ha reventado el Rey LX ¡Meted puntos, chicos! Lo engancho Madre de Dios Qué buena Pikachu Con la ulti Buena, buena, buena Más puntos Solo tenéis a uno arriba Los demás están abajo Uno lo maté Y los otros Hay un punto aquí Espérate que voy a meterlo ¡Dios! Otra, otra, otra Bueno, voy a hacerme mi jungla Buah Fuerza bruta plus Chaval Oye, el de Dios Pero no te vayas a FK ahora ¿Me voy a hacer mi jungla? ¡Uuuh! ¡Los he dejado de Dios aquí! ¡Puuh! ¡Me pira! Me voy a hacer mi jungla ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué es esto? No sé si has visto eso, eh, Caloris Pero ha sido absurdo Que les tiramos la tierra en la cara No me jodas Es que soy muy Hay que pirarse Hay que pirarse Ahora sí, sí, sí No, no lo voy a pirarse Tranquilos, que ahora voy yo ¡Snorlax! Siempre Te recordaremos Men, ven, ven, ven Men, ven, ven, ven Pero quiero Quiero venganza Vos para arriba Venga Hacer vosotros el de arriba Voy abajo Te comes Todo el badajo Voy arriba, voy abajo Están abajo, ¿eh? Tienes abajo a gente Por otros encargados del de arriba Pero va a venir el Benazur Aunque no tiene ulti, porque lo tiro antes Y tengo un flash, chaval Que se puede comer, tranquilamente Tranquilamente El de abajo lo vamos a perder porque hay Cuatro abajo, así que si os hacéis el de arriba Y lo pusiáis, es que literalmente creo que lo podéis Meter en la base del medio Ya, pero es que hay nueve todavía Hay nueve todavía Si el Pikachu llegase rápido Y metiese Madre de Dios, el Pikachu va a uvas, tío ¡Me lo metes, cabrón! Va a uvas el Pikachu, te lo juro de verdad Medalla de oro, eh Medalla de oro, madre de Dios Tienen que inventarla de diamante A ver si se entera de algo Estoy flameando todo el vídeo Voy a dejar que meta puntos El Mimikyu, así es más fun Y tira la torre, claro Es que no van a tirar la torre nunca ¿O qué? Madre de Dios Vale, voy a llevarme esto Madre de Dios Voy a zonearle Y el tío Viene a zonearle conmigo En vez de meter Para que no meta el Regeleki Madre de amor hermoso Me están partiendo la cara A él, dos Normal Y se mete en medio de todo Es como cuando vas a una ciudad nueva Y te dicen En este barrio no te metas Y te metes, ¿sabes? Y te metes Y dices, no, porque yo tengo el derecho Tengo el derecho Sí, sí, sí ¡Palizón! ¡Eh, eh, eh! Arriba Espérate, espérate No, la ulti no la tiro, eh Pero... No, no, nadie Pero me meto aquí Y le meto unos puñetazos Bueno, a ver Por ti no lo decía Pero bueno Y este Que me han regao El Eldegos El Eldegos, el venezolano El Eldegos primo ¡Bro! ¡Ya, no! Oye Es que tiene lo del Carantoña en migu Sí Oye 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 Te has suscrito ya Te han tirado Te has suscrito ya SMR Pokémon Juna SMR Eldegos, deja de estar FK Pedazo de repollo Que no eres una lechuga Plantada ahí en medio del campo O sea que es una lechuga No, es que yo me identifico Como lechuja Ese también ha tirado El Eldegos ¿Se ha flaseado? No, ha tirado Los dases No, no llego Da igual Vamos a Vamos a esperar El diseñar al busto Ven, ven Que no nos escuche ¿Qué ha sido el pedazo retrasado? ¡Ven al busto! Aquí Aquí, aquí, aquí En este arbusto En este justo Aquí Porque puedes hacerlo para allá O si vienen por aquí Para acá Suscríbete Y dale a like Suscríbete Y dale a like Joder Pero ¿Dónde están yendo estos, tío? Pero bueno Mimikyu Ah, se ha tirado las sombras Toma, tirate esta A través Me ha matado el rey guaza Oh, lo he esquivado Y lo ha matado Madre de Dios Nos acabamos del equipo Entre enemigos Ya está De nada De nada Medallas de oro Que si todos Son medallas de oro Medallas de oro De nada Medallas de oro De nada De nada De nada Buenas medallas de oro César Buenas medallas de oro Buenas medallas, chicos Buenas medallas Muchas gracias por jugar Suscríbete Y dale a like Suscríbete Y dale a like Si no, serás Un medalla de oro Es que, tío Es que, madre de Dios ¡Victoria! Joder No puede ser, tío ¡Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Jesús! ¡Madre del amor hermoso! Bueno Ah, está muy gracioso La verdad No sé cómo El equipo enemigo Ha perdido con ese equipo Te lo digo de verdad No lo sé Es absurdo Ah, no lo sé No lo sé I don't know, my friend Te voy a felicitar Felicito Te felicito Te felicito Dale a like Suscríbete Felicito Que bien actúas Venga, chavales Nos vemos Like, suscríbete